Mientras vivamos en Satipo, siempre vamos a venir a este hermoso pueblo, San Martín de Pangoa. Digo, ¿por qué siempre vamos a venir? Porque acá hay hermosas cataratas, hermosos ríos, hermosa naturaleza. Y por eso estamos nuevamente acá, para visitar una catarata, Catarata del Valle Sagrado. Ya visitamos la vez pasada Catarata de la Ninfa, y más allá se encuentra, por Cubantía, un pueblito cubantiano, nos han dicho que se encuentra la Catarata Valle Sagrado. Observen el parque de Pangoa, San Martín de Pangoa. Seguimos con la motocar, vamos a ver si podemos llegar con la motocar, ojalá el camino no esté muy feo, mucha enviadora. Y acá les presento a la loca aventurera, estaba tomando su leche, mira a tus fans, síganos en su página Antonella Bebé, también locos aventureros. Y así comienza la aventura, la aventura. Conociendo una catarata más, de acá, de la hermosa selva central, en Perú. Ya locos aventureros, nos encontramos en Campirushari, Campirushari. Este es un hermoso pueblito nada más, la pista continúa por ahí. Dicen que continuando la pista, la vamos a tomar al lado izquierdo, es lo que nos ha indicado el famoso internet. Vamos a ver si podemos llegar a la catarata Valle Sagrado, Valle Sagrado. Y continuamos la ruta. Allá nomás, donde sacan el ripio, pero ese es el carretero que suena para arriba. Para el lado derecho. Ajá. ¿Qué cosa hay ahí? Catarata, estoy viendo. Ay, ya está bien. Catarata Valle Sagrado. Sí, arriba. Ahí, 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 donde está, donde está, donde está, acá, acá. Para arriba, todo, está arriba. Por ahí un recreo. Ajá. Antes de cruzar el puente. Más abajo. Más atrás. Ajá, más atrás, hasta curvita. Hay una casa, así, a la... Sí. Donde ven comida, así, y vendía comida en ese carretero que sube. ¿A este lado? Ajá. Así, así. Locos aventureros, estamos en el cruce para ir a Alto Cubantía. Por ahí va el cruce. Por ahí va el camino a la Catarata Valle Sagrado. Acá estamos en el cruce. Hemos preguntado en esa casa María de atrás. Ahí una señora nos ha dicho que es demasiado su vida para ir con motocar. Tenemos que ir con camioneta o moto lineal. Hay mucha sabida. No sé qué decisión tomar. No sé si seguir o quedarme acá. Más que en subidas, la cadena de la motocar se afloja y no he traído llaves para ajustar. Estamos en un gran dilema. Y no sé qué decisión tomar. Por ahí va la pista que va a pichar hasta allá, el fondo. Estamos en casa, locos aventureros. No se pudo llegar a la Catarata por el camino, está feo. Hemos preguntado a tres personas y las tres nos han dicho que no se va a poder porque es muy su vida. Subida. Y esa carretera no está, no la han puesto ripio todavía y cuando llueve se hace feo, feo barro nos han dicho. Tenemos que entrar con camioneta o moto lineal. Es lo que nos han dicho. No me gusta no haber podido llegar a la Catarata a Valle Sagrado, pero eso pasa. Eso pasa siempre y seguro tendrá su revancha más adelante. Así es que sigan viendo los videos de aventuras en moto. Que pronto más excursiones, más videos, más aventuras. Cuidense un montón. Hasta la próxima. Observen, locos, aventuras. Todos los siguen, a veces. ¿Ya ves? Ya, aquí está, allá. Estos aventureros. A la moto, la poderosa está acá. Aventuras en moto.